Y en Venezuela hay expectativa luego del anuncio del embajador libio en China que renunció a su cargo y dijo que el dictador habría abandonado su país con rumbo a Caracas. Carolina María. María Cristina, el hijo de Gaddafi ha hablado con la prensa y ha desmentido el exilio de su padre, pero la inconformidad es creciente y los muertos pasan de 200. El bloqueo de la prensa en Libia impidió durante 24 horas que se conociera la cifra de muertos por las manifestaciones que buscan la salida de Gaddafi del poder. Las organizaciones de derechos humanos presentes en la zona hablan de 200 muertos. Hoy, durante el entierro de varios de ellos, la policía arremetió contra la multitud y mató a 50 personas. La Brigada Rayo del Ejército de Libia se unió a las protestas en contra de Gaddafi. Esta noche, el embajador de Libia en Pekín, quien presentó su renuncia y anunció que se unía a las manifestaciones, dijo también que Gaddafi, quien completa 42 años en el poder, había huido hacia Venezuela. Sin embargo, no hay ningún pronunciamiento oficial sobre la salida del dictador de su país. A las protestas en Irán, Libia, Yemen y Bahrein se sumó Marruecos, en donde los manifestantes piden más democracia y libertad. Lo que parecía una jornada pacífica pasó a una violenta revuelta por la reacción de los militares que pretendían frenar a las más de 10.000 personas que exigían en la Plaza de las Naciones que el rey no gobierne. Las protestas que fueron convocadas por Internet son las primeras en Marruecos en la que los ciudadanos piden el fin de la corrupción y la dimisión del gobierno en pleno. Esta noche se presentaron saqueos y varios incendios en 12 ciudades que permanecen bloqueadas por los manifestantes. Gracias. Gracias.